La Tierra es nuestra casa y un planeta sin igual, plena de vida alegre en bosques aires. Hola, soy Francisco Angabal y estoy primero básico. Y ya hay un proyecto que se llama Reciclando y Jugando. Y reciclé caja de cartón, tubo de cartón, control tubo de cartón y también botillas y pelitos de fósforos. Caja de leche y caja de fósforos. Me gustó porque ayudo al planeta, porque para estar más limpio y siempre me ayudan al viento. Es el orden de armonía natural.